¡Muy buenas a todos amigos! ¿Qué tal estáis? ¿Sabéis lo que es la llamada Zona Gamecube? Seguramente no, y vendría a ser una especie de vacío al que algunas third parties sometieron a la consola de Nintendo en su día, lanzando sus juegos en Playstation 2 y Xbox, pero no en Gamecube sin motivo aparente. Algunos dirán que su particular formato de disco tuvo la culpa, pero eso es quedarse con una excusa banal, porque cada uno sacó lo que le dio la gana en Gamecube sin que dicho formato fuera impedimento. Porque si hacían falta dos discos por falta de capacidad, se usaban dos y punto, no era problema. Por tanto, los 15 multiplataformas que vais a ver a continuación no llegaron a Gamecube simple y llanamente porque sus respectivas compañías no quisieron, pues las conversiones eran totalmente factibles, con poco esfuerzo de adaptación incluso en muchos casos. Y lo peor de todo es que habrían funcionado seguramente bien en ventas y habrían salido ganando. Imaginad nada más por un segundo que Grand Cef Auto 3 hubiese salido también en Gamecube. Antes de tacharme de loco por tal ensoñación, tened en cuenta que si bien originalmente en el plano consolero solo estuvo disponible en PlayStation 2, tiempo después salió en Xbox, concretamente en 2003, año en el que llegó también Vice City, formando parte de un jugoso Double Pack. Tanto uno como otro estaban llamados también a salir en Gamecube habiéndose roto esa exclusividad. De hecho, era un secreto a voces, algo que era cuestión de tiempo. Sin embargo, al final solo se oyeron gríos y San Andreas corrió después el mismo camino. PlayStation y Xbox los tres y Gamecube ni uno. Un palo muy gordo. Fijaos lo que son las cosas. Rockstar ofreció primero la exclusividad de Grand Cef Auto 3 a Microsoft y la rechazaron, y Konami quiso lanzar Silent Hill 2 al mismo tiempo en las tres, pero Microsoft y Nintendo no quisieron compartir información sobre sus máquinas, que seguían en el horno, y la desarrollaron de primeras para la de Sony, para la que se encontraron la alfombra extendida. Eso no cambió los planes de Konami, que a la mínima aportó el juego a Xbox. No obstante, a pesar de que estaba cantado tan bien, nunca llegó a Gamecube, sin que se sepan los motivos. Al final, la consola de Nintendo no recibió ni un solo Silent Hill, porque el 4 también se la asaltó a piola. Una tragedia. Pasaron cosas raras en esa generación. Es raro que Rockstar, Konami o Electronic Arts, como es el caso de ahora, se pusieran de acuerdo para dejar a la Gamecube fuera de la ecuación. Hubo quien en su momento dijo que tal vez eran demasiado violentos para los estándares de Nintendo. Una teoría que no se sostenía, porque el cubito recibió bastantes juegos violentos. Algunos más que este Black, que Criterion se cuidó de hacer lo más espectacular que Visceral. Un desarrollo que llevaron a cabo en paralelo, es decir, al mismo tiempo para Xbox y Playstation 2, lo que significa que en ningún momento se plantearon sacarlo en Gamecube. Hay una parte de la historia que no sabemos y que huele mal. Algunos expertos teorizan sobre la zona Gamecube, echando plenamente las culpas a Nintendo por no interesarse y no adorar la píldora a determinadas compañías en ciertos momentos con juegos concretos, como si hicieron Sony y Microsoft. Por eso lo de que mostraron apatía y conformismo, porque sabemos que en los planes de Remedy tampoco entró en ningún momento la posibilidad de lanzar Max Payne en Gamecube. Este caso es más flagrante si cabe, porque no se trata de un juego concebido o aparecido primero en alguna de las consolas rivales. Este venía de PC y luego lo portaron a Playstation 2 y Xbox. Es más, se curraron hasta una adaptación a Game Boy Advance y de Gamecube ni rastro. Raro, raro, raro. Los cuatro proyectos que hemos visto eran tochos, y comprendo que algunos de vosotros generan sospechas de intereses ocultos, puestos a ser malpensados. Pero ¿y Destroy All Humans? Esta nueva IP de Pandemic partía de cero. Lo normal por ello es que se intentara abrir paso, siendo de naturaleza multiplataforma. Además, en este el tema de la violencia no computa, porque es un juego más socarrón que otra cosa. Una parodia de muchas cosas que funcionó estupendamente de hecho. Pues bien, salió para Xbox y Playstation 2 de nuevo, dejando aislada a la Gamecube sin aparente motivo ni por qué otra vez. Aquí ni a Nintendo se le puede achacar pasividad, porque ni Sony ni Microsoft se movieron por ella. Cuesta entenderlo, por tanto. La mayoría de los ejemplos de este vídeo nunca llegaron a materializarse, ni siquiera en fases tempranas de desarrollo, para Gamecube. Por tanto, no tienen estatus de cancelados. Este en cambio sí, pero la cancelación se produjo en extrañas circunstancias, con una excusa que no convenció a nadie. Es The Suffering, un juego muy oscuro que se desarrolla en un centro penitenciario y que tiene rollo paranormal. El desarrollo fue viento en popa para las tres, cumpliendo plazos y expectativas. Sin embargo, seis meses antes del lanzamiento, Midway anunció que el The Gamecube se iba a quedar por el camino para centrarse mejor en juegos de fútbol americano y de hockey sobre hielo. El chiste se cuenta solo. Aún recuerdo a todo esto una revista de reconocido prestigio y tirada bien grande en Estados Unidos que celebró la multiplataformización de Metal Gear Solid 2 a finales de 2002. Una noticia que dio en rigurosa exclusiva, además. Les llegó un soplo de una fuente oficial de que dicho juego, hasta entonces solo disponible en PlayStation 2, llegaría también a Xbox, Gamecube y PC en forma de versión especial, como así fue. Y claro, eso levantó hype entre los usuarios de la flamante Cube, que esperaron en vano, viendo cómo salía primero para la consola de Microsoft, luego de nuevo para la de Sony y por último para PC. Porque Konami en realidad nunca trabajó en la de Gamecube, ni se les ocurrió. En la zona Gamecube por tanto había thirds de todo el mundo, y eso lo hace más chocante si cabe, porque había compañías japonesas que sacaban sus juegos en una Gaijin como Xbox y no en una que era un producto nacional, patrio. Es verdad que la relación de Nintendo con algunas grandes aún andaba algo fracturada después de los tira y afloja que tuvieron a mediados de los 90. Electronic Arts presuntamente no formaba parte de ese grupo, y otro juego de Criterion le hizo el feo de no salir. Un feo aún mayor, porque cuando Clay movía los hilos, Burnout era una fija en Gamecube. De hecho, tanto el primero como el segundo corrieron por sus circuitos. El tercero, por desgracia, pasó de largo, y encima era el mejor. Rockstar hay que decir que nunca la considero. Es una realidad. No solo lo digo por los GTA, como vimos antes. Hubo más ejemplos como Midnight Club, Red Dead Revolver o este The Warriors que convierten su ausencia en toda una pérdida para el catálogo de Gamecube, porque esta compañía se convirtió en una de las punteras en todos los sentidos de esa generación. Una compañía que extrañamente lanzó cosillas para Wii en la generación posterior, y me consta que no fue porque Nintendo le implorara precisamente. Hablamos de nuevo de tejemanejes que solo ellos saben, razones que nunca se han hecho públicas, y consecuencias que padecieron los usuarios de Gamecube, que no merecieron perderse tanto juego interesante. ¿Y qué pasa con los Pro Evolution Soccer? Otra saga cuya ausencia también dolió horrores, porque encima vivió su edad dorada en esa generación. Es otra de Konami, pero fijaos qué cosas, porque sí que existió un título de este IP en Gamecube. No fue ningún pez, sino un Winning Eleven, es decir, su contraparte japonesa. Concretamente el 6 en su versión, Final Evolution, que salió en 2002. A partir de entonces se acabó su carrera en la consola de Nintendo, a pesar de lo mucho que lo triunfó Konami en Super Nintendo y Nintendo 64 con International Superstar Soccer, que sí tuvo dos entregas en Gamecube antes de dar paso a su sucedáneo por mera evolución natural. En Japón esto se sintió como una traición. Se lloró eso sí, más por unos que por otros, pero todos los casos son igual de incomprensibles. El de mafia tampoco corresponde a ninguna lógica, de hecho. En su caso, para más Inri, porque no había ninguna gran third party envuelta. Ya que Illusion Softworks, un equipo polaco con ganas de comerse el mundo, hizo el no pequeño esfuerzo de portar este juego que tanto lo había triunfado en PC para extender su éxito en consolas, y lo normal es que pensaran en las tres y no en las dos de siempre. Tardaron más de un año en hacer el port realidad, y la versión de Gamecube tenía encima más sentido que ninguna otra al no haber Grand Theft Auto para ella. Tenía menos competencia por así decirlo, pero de nuevo, nunca existió. Antes, al relatar el caso de Burnout, destaque que la ausencia se debió muy probablemente al cambio de compañía respaldadora y distribuidora, en mi afán de encontrar alguna explicación al sinsentido. Pero, ¿qué explicación podemos encontrar al de Hitman? Porque a mí no se me ocurre ninguna, ya que el primer Hitman consolero, es decir, el Silent Assassin, salió en las tres allá por 2002, y la continuación, Contracts, despejó a la Gamecube como si fuera una ecuación. Y el equipo de desarrollo y la compañía distribuidora fueron los mismos, IO Interactive por un lado y Eidos. Tristemente, a partir de entonces, ninguna consola de Nintendo recibió ni un solo Hitman hasta 2021. Esto es súper raro, es innegable. El timing es cierto que pudo servir de excusa en algún caso, por si os lo habéis preguntado. La mayoría de los juegos de esta selección aparecieron en el momento de mayor esplendor de la Gamecube, pero como sabéis y recordáis, en 2005 el bajón fue intenso porque, entre otras cosas, Nintendo se empezó a dar prisa para lanzar su sucesora. ¿Afectó esas ganas de darle relevo a Scarface The World Is Yours? Pues puede, porque Radical Entertainment y Vivendi lanzaron este juego para Xbox y Playstation 2 a finales de 2006, cuando la Gamecube ni estaba ni se le esperaba casi. La cuestión de todos modos es que el desarrollo comenzó tiempo atrás y no la contemplaron, y luego lo portaron a toda leche para Wii. Es decir, es un caso totalmente de Zona Gamecube también, y el de Fahrenheit o Indigo Prophecy, tres cuartos de lo mismo. Mucha gente ha creído durante años de forma errónea que Quantic Dream era un estudio de Sony, dada su relación con esta compañía, que le llevó a sacar Heavy Rain o Beyond 2 Almas para sus consolas. Pero, que va, era independiente, y antes de esa estrecha relación lanzaron Omicron en PC y Dreamcast, y este título para el trío Xbox, Playstation 2 y PC. Fue en 2005, pero cuando empezaron a darle forma allá por 2002, la Gamecube estaba flamante. ¿Por qué no quisieron lanzarlo para ella en ningún momento del desarrollo? Ese es el enigma que rodea este vídeo, el quit de la cuestión. Y acabo con otro de 2005, sobre el que encima hubo rintinting. Cold Fear, un survival horror con bastante acción en alta mar, que hace muchas cosas bien. Fue el enésimo caso de juego pensado para Xbox y Playstation 2 desde un inicio, por lo que no me voy a repetir. Sí diré que cuando se la pegó en ventas, uno de sus creadores comentó, a modo de justificación, que la base de amantes del terror de ambas consolas no era tan amplia como la de Gamecube, así que el chiste se cuenta solo. Solo se les vino a la cabeza su nombre para ese comentario. ¿Habría sido un éxito de verdad en el cubito? Lo dudo, porque nunca fue un juego popular, pero si tan seguros estaban, podrían haber probado suerte, ¿no? Digo yo. En fin. Estos 15 incomprensibles ejemplos dan buena cuenta de lo que fue el vacío multiplataforma que sufrió esta consola sin que exista ni una sola explicación lógica a semejante fenómeno. Eso no quita de todos modos que quiera conocer vuestras teorías, así que compartidlas en los comentarios a ver si entre todos podemos arrojar luz a todo lo ocurrido en esa época. Os mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, sea cual sea.